Yo no sé que me diste, yo no sé que me diste Que me estoy encariñando contigo Yo no sé que tienes en tu mirar, yo no sé que tienes en tu mirar Que quisiera olvidarte lo que olvido Yo no sé pero me tienes que dar, ay amor un poquito de cariño Yo no sé pero me tienes que dar, ay amor un poco de tu cariño ¡Ay no! Ay amor yo te quisiera besar, ay amor yo te quisiera besar Y sentir el fuego de tu cariño Y sentir tu cuerpo palpitar Sentir tu cuerpo palpitar Y saber que estoy bien correspondido Por favor no me vayas a negar, ay amor un poquito de cariño Por favor no me vayas a negar, ay amor un poquito de cariño ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Qué seré! Que yo sueño contigo Que te beso y nos besamos Muchas veces te olvido Y yo te pegué en mis brazos Yo no sé, pero no hay otro camino Que seguir si siempre nos encontramos Yo no sé, pero no hay otro camino Que seguir si siempre nos encontramos ¡A nivel! Yo no sé, pero no quiero perder Ni seguir cargando con esta pena Yo no sé, pero no quiero perder Ni seguir cargando con esta pena ¡Ay, no! ¡Eh, chiquita, bebé! Que yo sueño contigo Que te beso y nos besamos Muchas veces te olvido Que te pegué en mis brazos Yo no sé, pero no hay otro camino Que seguir si siempre nos encontramos Yo no sé, pero no hay otro camino Que seguir si siempre nos encontramos ¡Oh, amor! ¡Oh, amor! ¡Gracias!